En el libro El Conflicto de los Siglos por el LNG White, en el capítulo titulado La Liberación del Pueblo de Dios, narra el encuentro entre los dos Adanes. Dice que Jesús extenderá sus brazos para recibir a Adán, el padre de la raza humana. Y Adán, cuando se dé cuenta de las marcas de los clavos en las manos de Jesús, no correrá a abrazarlos, sino que se rendirá, se arrodillará, se humillará y se tirará a los pies de Jesús y exclamará. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Amigo, el día está cerca, el día está cerca cuando vamos a poder abrazar a Jesús y rendirnos a sus pies. Por lo pronto, mientras estamos en este mundo, pidámosle a Jesús, Señor, ayúdame a siempre estar rendido a tus pies. Yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro, con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú. Y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la viste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro, con tu mirada de amor, con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú. Y decirte que te amo, como me lo dices tú. Y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero darte mi vida, como me la viste tú. Amigos, el día se acerca, nuevamente cuando vamos a abrazar a Jesús. Él lo prometió, Él vino, se hizo un bebé, se hizo hombre, nació en esta tierra, vivió entre nosotros, murió por nosotros, ascendió al cielo, resucitó, ascendió al cielo, y está intercediendo por nosotros, y nos promete que pronto vendrá a llevarnos con Él. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.